Sin duda, Angelique Boyer es una de las reinas de las telenovelas, particularmente la reina de las telenovelas de esta última década y comenzó en el 2004, donde interpretaba a Annette en Corazones al Límite, pero sería cuando hizo a Vico Paz en Rebelde que todos la reconoceríamos. Pasando después a interpretar a Margarita en Muchachitas como tú, a Sandy en Alma de Hierro, donde tenía un personaje un poco más complejo, en Corazón Salvaje interpretó a una gitana hermosa y espectacular, pero sería en el 2010-2011 cuando hizo Teresa, que allí interpretando a Teresa Chávez fue que se hizo mundialmente famosa y subió a la cima del Olimpo de las telenovelas. En el 2012 hizo el remake de Cañaveral de Pasiones, Abismo de Pasión, y allí se llamó Elisa Castañón y demostró que es una muy buena intérprete. En el 2013-2014 interpretó a Montserrat en Lo que la vida me robó y allí dejó claro que es una reina del drama e hizo una adaptación espectacular de lo que fue Amor Real y anteriormente Bodas de Odio. En el 2016 hizo Tres veces Ana, una historia donde interpretaba a Trillizas, a Ana Lucía, a Ana Laura y a la malvada Ana Leticia. En el 2018 interpreta nuevamente a la protagonista de la historia y ahora en Amar a Muerte interpretando a Lucía Borges, que tiene un final poco típico en las telenovelas, pero le dio un toque distinto a lo que ella venía haciendo. En el 2020 vuelve a ser la heroína de una historia y es en Imperio de Mentiras, una producción de Giselle González. En el 2021 hace su primer personaje inédito, la primera historia original que ella protagoniza y esa es Vencer el pasado donde le dio vida a Renata Sánchez Vidal, personaje que repitió nuevamente en una pequeña participación en Vencer la ausencia. Sin duda es la nueva reina de las telenovelas y le vendrán muchísimos éxitos más.